Bien, hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está Milagritos? Sí, está complicada, está entubada hace cuatro días. Y hay que tener fe nomás, que va a salir bien. ¿Está acompañada usted, señora, por familiares que la asisten permanentemente? Sí, sí, por mi marido Sosa Jesús, mi cuñada Belén Angélica y mi hermana Cecilia Alejandra. ¿Usted ha estado presente en el Canal 11 solicitando también ayuda? Sí, 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 he pedido ayuda y me han ayudado bastante la gente. Le agradezco a todo ello. ¿Cómo fue? ¿Nació con este problema la bebé? Sí, nació con síndrome de cardiopatía. ¿Qué dicen los médicos? ¿Hay esperanza? Sí, ya me dieron turno para el 9 de mayo. ¿Tienen que operarla? Pero primero lo van a hacer tipo parches y después la cirugía cuando tenga 6, 7 kilos. ¿Esta bebé tiene algún problema en especial? No, la cardiopatía nomás. ¿Decía usted que había nacido con el síndrome Down? Sí, o sea, por eso es más complicado que nosotros, porque no tiene la misma fuerza para defenderse y todo eso que nosotros, pero bueno. Hay que tener fe nomás. ¿Ella está con respirador, señora? Sí, está con respirador, o sea, entubada, respirador artificial. Bueno, el pedido de oración, ¿usted cree mucho en la Virgen María? Sí, sí, yo tengo mucha fe que se va a sanar, así que... ¿Se han necesitado sangre para el caso de su bebé, Milagros? Dos veces le han pasado sangre, pero no me han dicho que han necesitado, o sea, tenían en el hospital ya. Muy bien. Buenas noches, yo soy Gabriela, mamá de Pereira Tobías. Ingresé el sábado por la mañana con un estado muy crítico de mi bebé. Hacía varios días anteriores que venía al hospital y me hacían volver con mi bebé. Me decían que él estaba bien, que estaba bien y me hacían volver, que no tenía nada. Bueno, ingresé el sábado por la mañana y me dijeron que directamente iba a terapia. Tuve el parte médico en terapia y me dijeron que él estaba muy grave. Un estado muy crítico y bueno, y ahora solo lo único que pido es que Dios me ayude para que él pueda salir adelante. Estos partes médicos que he tenido me han dicho que él sigue igual, muy grave. Hoy me vengo a enterar que ahora sale que tiene, encubó una neumonía. Y bueno, y acá sigo esperando que él... Usted decía justamente, señora, que no le entra airecito en los pulmones. No, no. Ahora me dijeron que tenía mucha infección, que estaba con varios medicamentos, tenía sangre acumulada. Y hay varias medicaciones que no le están haciendo efecto. Y solamente me queda esperar. Bueno, ahora está con 10 días, creo, 7 días de medicación por la neumonía. Y ahí está peleándola él para salir adelante. Bueno, ahora sí. ρώ. Gracias por ver el video.